Esta meditación tiene como finalidad conectarte con tu ángel celta. Para los antiguos celtas, el Anamshara, amigo o ángel del alma, era algo esencial en la vida cotidiana. El Anamshara se hace presente en nuestras vidas cuando desarrollamos nuestra espiritualidad. Este ángel es un equivalente a los tótem en las tradiciones chamánicas, por lo que suelen tomar formas y colores divinamente sorprendentes. Prepárate para llevar a cabo este encuentro divino. Siéntate en una posición cómoda y relajada. Permite que tus ojos se cierren suavemente. Concéntrate en tu respiración. Inhala profundamente por tu nariz y exhala por tu boca. Repite esta inhalación profunda y exhalación profunda tres veces. Permítete sentirte totalmente relajado. Ahora piensa, imagina o visualiza que te encuentras en un hermoso lugar. Quizá sea un bosque, una montaña, una pradera, o cualquier otro lugar que para ti sea el ideal. Permite que tu yo superior te coloque en ese lugar perfecto e ideal para ti. Inhalas profundo por tu nariz y exhalas por tu boca. Tómate unos segundos para sentirte parte de este lugar. Elige un lugar en donde puedas sentarte cómodamente. Ahora te pido, repitas conmigo la invocación para atraer la energía de tu ángel amigo o ángel Anamshara. Inhala profundamente por tu nariz, exhala suavemente por tu boca y repite conmigo. En nombre de mi divina presencia yo soy, invoco a la divina presencia de mi Anamshara. Por favor, amigo del alma, revelate ante mí para que pueda trabajar contigo en perfecta armonía. Gracias. Inhala profundo por tu nariz, exhala por tu boca y permítete vivir esta experiencia de encuentro. Quizá comiences a percibir algún color, textura, sensación, forma, sonido. Permite que tu ángel amigo Anamshara se haga presente. Recuerda que éste puede tomar cualquier forma, color o textura. Espera a que aparezca. Si estás sintiendo ya su presencia, salúdalo afectuosamente y comunícate con él por medio de las sensaciones, los pensamientos, las imágenes. Ten un diálogo con él. Hazle saber que estás dispuesto a vivir esta experiencia de encuentro en perfecta armonía y a través del Maestro del Amor. Hazle saber que a partir de ahora creas un vínculo de encuentro constante y divino. Hazle saber que estás abierto a su guía, a su ayuda, a su motivación constante. Inhala profundo, exhala y tómate unos minutos para este encuentro. Hazle saber que estás abierto a su guía, a su ayuda, a su guía, 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 a su guía. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.